Hola, mujer del futuro. Llegó la mujer del futuro. Esa mujer va a venir todos los días, la voy a llamar para que llegue a mi cuerpo bello y hermoso. Esta es la mujer del presente. Tengo una mujer en mi cabeza, en mi mente, y esa mente la voy a trabajar. ¿Qué es lo que sabe la mujer del futuro? La mujer del futuro sabe que su ADN es creativo. Qué rico. O sea, que nosotras las mujeres, por naturaleza, nuestro cerebro, nuestra esencia, es creativa. Nuestra esencia dentro de nosotros. El ADN, a mí me encanta, me encanta, me encanta el ADN. Me fascina el ADN. Se me hace agua la boca cuando hablo del ADN. Estamos trabajando este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Reprograma tu ADN. Reprograma tu ADN. Si quieres que el libro te llegue autografiado, entonces me dice Marimelda, yo quiero el libro autografiado. Y si no, lo puedes conseguir en Amazon. Vamos a leer. ¿Qué es lo que dice? Mira. Dios, y me gusta más hablar de Dios. Me encanta hablar de Dios. Ok, voy a leer. Lo que pasa es que, antes de leer, quiero compartir esto en mi biografía. En mi biografía. En mi biografía. Ay. Bueno, ya. Ya lo publiqué así. Listo. Dice. Dios. Oiga, Isabel. Señorita Isabel. ¿Isabel está por ahí? Me gustaría saber si Isabel está por ahí. Porque, a ver, mujeres, ¿dónde están ustedes? Luisa. Hola, Luisa. Hola, Luisa hermosa. Ay, no. Yo hice lo que no era. Ay. Esto. Esto, 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 esto. Ok. María Imelda, usted puede leer y concentrarse. Si es tan amable. Gracias. Hay que hablar conmigo misma, para mí misma. Porque es que mi gomisma, conmigo misma, se desenfoca. Y mi gomisma, ay, mi gomisma. Por favor, ¿se puede enfocar? ¿Puede leer? Por favor. Gracias. Muy amable. Voy a leer. Por favor. Hola, Ana María. ¿Cómo estás? Ok. Dios te dio sueños. Dios te dio sueños. ¿Acaso Ana María no sueña cuando estaba chiquita? ¿Qué era lo que quería ser Ana María? ¿Qué queríamos ser nosotras cuando éramos pequeños? Hola, Gladys. ¿Cómo estás? Dios, Gladys, Dios te dio sueños. Isabel, muchachas, así tengamos 53 años de edad, todavía tenemos sueños. Mientras que nosotras estemos vivas y abramos estos dos ojos, que todos lo ven, pero que no ven nada. Porque les falta esto. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de la fe? Bueno, vamos a trabajar. ¿Dónde están los sueños? ¿En la mujer del presente, en la mujer del pasado o en la mujer del futuro? ¿Dónde están los sueños? ¿Dónde están los sueños? ¿Dónde están los sueños? ¿Verdad? Esa es una buena pregunta. Voy a poner esto acá. Pero es que no me pega. Es que yo quiero que me pegue aquí, en este cabello, en este pelito. ¿Cómo me queda? Tengo que ser así, corrida del techo, para poder salirme de esta caja mental que tengo. Mira, ahí, me queda bonita. Yo necesito fe, necesito tener fe para hacer lo que estamos haciendo, para reprogramar tu vida, para reprogramar mi vida, para romper maldiciones. Necesitamos tener fe. Perfecto. ¿Puedes leer María Inmérida? Oiga, ¿cómo sería yo de necia cuando estaba chiquita? ¡Ay! No, no, no. ¿Cómo sería? ¿Saben que a mí me echaron de primero bachillerato? Me echaron, llamaron a mi mamá y dijeron, esa niña es demasiado necia, no, no la soportamos. ¿Qué niña tan necia? Y me echaron del colegio, muchachas, de primero bachillerato. ¿Quién conoce el colegio María en Aranjuez? Yo soy de Aranjuez. Bueno, yo no soy de Aranjuez, yo soy pituango, pero chiquita me llevaron para Aranjuez y no podía. Marí me da que lea. Sí, sí, ya voy a leer. ¿Usted sabe qué es educar una niña así tan, tan, tan hiperactiva como esta? Mamás. Y me gustaría, no sé si por aquí hay unas mamás que necesito hablar con ellas, están exigiéndole a estas muchachitas, no entienden a las niñas, no las entienden. No se acuerdan cuando ustedes eran chiquitas, ustedes no se acuerdan, ¿cierto que no? A ver, Maribel Galea, pues, ¡ay, ya voy! No me acose. Mire que yo tengo dos seres por dentro. Ustedes sí se fijan, Diana, Michelle, Mary, Irma, Iramia, Iramia, ¡ay, es Iramia, Iramia! Por aquí está Iramia, hola, ¿cómo estás? Venezolana, hay mucha venezolana por aquí. Bueno, espero que todas estén. Maribel Galea puede leer. A ustedes les pasa eso, que ustedes quieren hacer una cosa, pero no pueden. Sí, a mí me pasa mucho. Ok, ¿qué necesito en este momento? A ver, Ana María, me hace el favor y me dice, a mí, esta niña inquieta que no quiere leer, ¿qué haría usted con esta niña? ¿Qué haría usted con su niña que es rebelde? Con esa niña que no presta atención, con esa niña que uno le dice que lea y no lee, con esa niña que uno le dice enfoque si no se enfoque, con esa niña que uno le dice, vea, tome agua, respire. ¿Usted qué haría con esa niña? Con esa niña que le dice mentiras. Es que tengo una niña de 12 años y me dice mentiras. ¿Usted sabe por qué la niña le dice mentiras? ¿Qué espíritu hay en ella que es mentirosa? Y entonces me dice, no, lo que pasa es que la mamá, el papá de ella es un mentiroso. Y yo, ah, eso viene en el ADN. Y lo que pasa es que mi abuela también era muy mentirosa. Ah, o sea, que eso viene de la abuela. Oh, ok. Y usted está enojada con su niña y está muy decepcionada porque esa niña es muy mentirosa. ¿Cuántas de ustedes tienen una niña así? Yo la tengo, está aquí presente con ustedes. Entonces, ¿yo qué tengo que entender? ¿Cómo hago yo para que este espíritu que no me deja concentrarme, me pueda enfocar? Primero, estoy observándome. Yo estoy haciendo el video y me estoy dando cuenta. Porque tengo uno, un espíritu aquí que está observando. Yo me estoy elevando de frecuencia. Estoy subiendo a la quinta dimensión donde yo me puedo observar y puedo darme cuenta que tengo un espíritu muy inquieto. Entonces, yo le voy a decir, espíritu de Dios, por favor, entre en mi vida. Yo le doy permiso, levanto mis manos para que usted entre y gobierne mi vida. Para que usted, yo le doy permiso de que usted dirija mi vida. Pero esa es mi voluntad. Acuérdense que el libre albedrío es suyo. La voluntad es suya. Y es mediante la voluntad que lo vamos a hacer. ¿Puede leer, María Imelda? Si quiere, tome agua. Ok, denme un segundito, tomo agua. Esa es una conversación que tenemos diario. Estoy ansiosa. Es que no me puedo controlar. Es que no puedo parar de llorar. Tranquila, tranquila. Tome agua. Tome agua. Acuérdense que estamos trabajando el ADN. Acuérdense que el ADN es creativo. ¿Cuál es el título de la obra de hoy? El ADN es creativo. El ADN es un paquete de información. El ADN es, María Imelda dice, ¿por qué tiene esa fe ahí? Porque necesito fe. Necesito fe. Y la fe está en el lado derecho. En el lado creativo. Y nosotras, las mujeres, venimos dotadas de él. En el ADN, en toda la sangre, en todo el cuerpo, en todas mis células. Y en todas partes. María Imelda, usted puede leer. Sí, ya voy. ¿A cuántas les pasa que mandan los niños a leer y no leen? ¿A cuántas? María Imelda, usted ya hizo la tarea. Mira, sí, mami, ya la hice. A ver, yo miro. No la he hecho. Oiga, usted, ¿cuántas veces le tengo que hablar que haga la tarea? Así somos. Así somos. Y así tenemos a nuestros hijos. Y nuestros hijos son hechos a imagen y semejanza de nuestros ancestros. Repetimos patrones y repetimos conflictos de nuestros ancestros. Entonces, ¿qué pasó con estas mujeres? María Imelda, ¿puede leer? Sí, ya voy a leer. Oiga, sí que le va a tener paciencia con esta muchacha. Así es la vida. Este es el diario vivir. Dios te dio sueños, ideas, visiones. Él sí, usted tiene unos sueños, usted tiene unas ideas, usted tiene unas visiones. Y en tu ADN, que es creativo, tienes toda la información necesaria para hacerlos realidad aquí en la Tierra. ¿En qué planeta estamos? En la Tierra, mi amor. No estamos en Júpiter. Ni estamos en la Luna, ni estamos en Marte, ni estamos en Venus, ni estamos en no sé cuántos planetas hay. Hay la galaxia que es grande, infinitamente grande. Yo en el único planeta que estoy consciente en este instante es en el planeta Tierra. Bájese de la Luna, mi amor. Bájese de Júpiter. Bájese de Venus. Bájese de todas las galaxias que hay. Porque usted está ese en la Tierra. Usted necesita poner los pies en la Tierra. Ay, es que yo soy de las estrellas, mi amor. Toque Tierra, toque territorio. Porque es que necesitamos que estemos aquí. Otro día por allá estamos en la Luna, no sé, aquí, es aquí, ¿ok? Y entonces, es aquí en la Tierra que tenemos que trabajar. Después vamos por ahí a los otros planetas. Ustedes por ahora no se revayan para ningún lado. Es aquí en la Tierra. Entonces, tienes manera de comenzar a conectarte contigo. Activa en ti las formas creativas. Marimela, pero es que me van a decir que estoy loca. ¿Y cuál es el problema? Ay, pero mira, es que ella es como loca que se pone el papel ahí, ¿sí? Porque yo necesito recordar que necesito tener fe, que necesito creer en esa mujer, que usted la ve y usted sabe que está aquí en su imaginación, que nadie más la puede ver porque nadie puede ver a la mujer del futuro. Absolutamente nadie, ni usted misma. Solamente si activa su creatividad, usted puede ver la mujer del futuro. Yo veo una vieja divina, preciosa, de 80 años en mi vida. Yo veo una vieja linda, preciosa, de 90 años en mi vida. Yo veo una mujer linda, hermosa, preciosa. Veo una tatarabuela hermosa, llena de canas que se las pinta porque ella quiere pintarse. Veo una mujer aliviada, una mujer saludable, una mujer con poder, una mujer, vea, con moni, mi amor. Veo una mujer saludable, veo una mujer con energía. En el futuro yo la veo. Que ahorita tengo la menopausia, sí, mi amor. Y tengo la menopausia porque estoy pasando un proceso biológico, pero esa se va a pasar porque yo voy a aprender a aceptar mi vejez. Yo voy a aprender a aceptar que los años pasan. Yo voy a aprender a aceptar que la vida cumple ciclos y que mi ciclo de joven... Yo ya no quiero tener 20 años. No, no, pero en mí hay una mujer de 20 años. Yo ya no quiero tener 7 años, pero en mí hay una mujer de 7 años. Yo no quiero tener 30 años, pero en mí hay una mujer de 30 años. Yo no quiero tener 40, pero en mí hay una mujer de 40. Y en mí hay una mujer de 60 y hay una mujer de 70 y una mujer de 80 y una mujer de 90 y una mujer de 100 y mi mente todavía no me da para vivir más de 100 años porque todavía no estamos renovando el espíritu de la mente, pero le aseguro que nosotras si aprendemos a trabajar nuestro lado creativo, le aseguro que vamos a vivir más de 100 años. Yo le aseguro, lo que pasa es que estamos trabajando para eso, estamos trabajando para vivir en esta tierra de una manera más saludable, eso es lo que nosotras estamos trabajando, para no morirnos de la depresión, para no morir de tristeza, eso es lo que estamos trabajando. María Melga, y entonces, Dios te dio sueños y fue Dios el que le dio los sueños, mi amor, y le dio las ideas, y le dio las visiones, y ¿sabe qué es lo más bacano de todo, muchachas? Que eso está aquí en el ADN. Nosotros somos paquetes de información, está comprobado científicamente que nosotras somos paquetes de información. Hay cosas que a usted nadie se las enseñó y usted las sabe hacer. Y si no, dígame, Ana María, ¿usted por qué hace esos dibujos tan lindos? Y si no, dígame a Adriana, Adriana María Hurtado que llegó. Ay, no, Adriana, no, perdón, no es Adriana María. Blanca. Blanca. Y si no, dígame, Luisa, ¿usted qué tiene ese talento tan lindo? Vean, muchachas, cada una de ustedes tiene un talento que Dios le dio y está impreso en el ADN. Son paquetes de información. Ustedes no necesitan, honestamente, ir a la universidad para aprender el talento. Mire, le voy a decir una cosa, yo puedo ir a las mejores clases del mundo, pero los dibujos que Ana María hace, esos, esos, puede ser que me los aprenda a hacer, puede ser, puede ser. Pero ese talento, mi amor, eso es único. Es único. Hay cosas que usted tiene que son únicas. Pero entonces, ¿y quién se las dio? Pues mi amor, Dios se los dio, porque Dios existe y Dios, ¿dónde está? En las frecuencias celestiales. Ahí está Él. Entonces, ¿cómo hago yo? Con la voluntad, subaya. ¿Y dónde es que yo tengo que hacer esas ideas? Cuidado, te mueres sin poner esas ideas en la tierra. Y todas esas visiones que usted tenía cuando estaba chiquita, ¿usted qué las hizo? Isabel, ¿dónde está? Isabel está por ahí. Isabel hace 25 años era una mujer creativa, era una mujer alegre, era una mujer emprendedora. Y se comió unos tamales, y no sé qué le pasó. Y quedó en depresión hace 25 años. ¿Usted sabe qué es que una mujer lleve 25 años enferma, con depresión, que no encuentra salida, que perdió la fe en Dios, que ya dice, Dios no me quiere, Dios no me ama, sabiendo que Dios sí te ama, Dios sí te dio los sueños, Dios sí te dio esas visiones, Dios sí te las dio. ¿Pero qué necesitas? Fe. Necesitas fe. Y la fe está en el lado creativo de nosotras. El lado racional es de los que tiene que ver para creer. No, no tiene que ver, porque usted sabe que usted cierra sus ojos, y usted sí se imagina a esa mujer. Yo sí la veo. Yo sí veo a mi mujer. Yo sí veo a mi mujer del futuro con 60 años, tan bonita. ¿Cómo la veo? Con arrugas, con canas. Yo la veo. Yo cierro los ojos y yo me veo de 60 años. Me veo así con morning. Ya no quitándome el calor, porque ya los 60 la menopausia se me ha pasado. Porque sé que la menopausia es un proceso biológico de la vida. Sé que mis células y mis, ¿cómo se llaman? Todas estas células se van a regenerar. Porque como yo voy a vivir tan contenta y voy a vivir tan feliz y voy a vivir tan feliz, todo esto se me va a ir estirando y se van a ir regenerando las células. ¿Y cómo se regeneran las células, Maribelda? Mire, porque vea, usted empieza y toma mucha agua. Y usted respira profundo. Casi me ahogo. Y usted respira profundo. Casi me ahogo. Y usted escucha esa música bonita celestial. Y usted renueva sus células, porque las células y el ADN se regenera todos los días. ¿Ustedes han escuchado del ión de calcio? ¿Han escuchado eso, muchachas? Cuéntenme. Es que míreme, míreme, mire. Este colágeno, regeneración de colágeno. Maribelda y uno, ¿cómo se regenera en el colágeno? Y no le estoy hablando que con operaciones. No, no, regeneración. Regeneración de colágeno. ¿Y cómo lo regenero? Mi amor. Vamos por pasos. Vamos por pasos. Cruz. Hola, Cruz. ¿Cómo estás? Llegó, Luisa. Bravo. Entonces, Dios te dio. Muchachas, ¿dónde están sus sueños? Isabel, a mí me tiene preocupada Isabel. Isabel, yo te amo. Dios te ama. Necesitas motivación y mejor orientación al tema. Mary, hola, ¿cómo estás? La verdad, estos videos así me han ayudado mucho a darme fuerzas y valor. Sí, yo creo, ya, repetimos muchos patrones de las madres, traiciones, muertes, separaciones, y quiero romper con esos programas que no se han ido. Qué paisaje tan lindo, decretando las palabras, qué video. Ok, perfecto, listo. Gracias, gracias por escribir. Bueno, Dios te dio sueños, ideas, visiones, y en tu ADN que es creativo, vamos a trabajar y vamos a empezar a trabajar en el ADN. Entonces, ¿qué aprendiste hoy? Yo aprendí que el ADN es creativo. Yo aprendí que Dios fue el que me dio los sueños, las ideas y las visiones. Yo aprendí que el lado creativo mío está aquí, el lado derecho, que es femenino. El lado creativo es femenino, no se les olvide. No quiere decir, por aquí veo un hombre, Roger, no quiere decir que los hombres no lo tengan, no, nosotros tenemos tanto masculino como femenino, solo que el femenino es el creativo. Entonces, el hombre que desarrolla el femenino es un hombre creativo, que a veces le dicen que es así como, ajá. Y la mujer que desarrolla el lado femenino es más creativa. Entonces, eso es lo que necesitamos activar. Tienes toda la información necesaria para hacer aquí, en realidad, aquí, realidad en la tierra. Usted, la verdad, muchacha, si aquí entre nos, usted no necesita, diría yo que voy a decir una burrada. Es burrada lo que voy a decir, pero lo voy a decir. A ver, ¿cómo lo digo que no suene mal? Estoy pensando cómo decirlo. Le digo la verdad. La universidad. Yo creo que la universidad debería enseñar más. ¿Sabe qué, muchacha? Vea, mi mamá fue profesora. Y ya me está viniendo una idea aquí a mi cabeza, por lo aburrada que voy a decir. ¿Es una burrada? Ay, no, ay, no, ay, no. Yo lo sé, pero lo voy a decir. Yo quisiera tener una escuela. Y quisiera tener una forma de enseñanza donde yo le enseñara a los niños. Le enseñara, es más, me gustaría más una escuela para mamás. Una escuela de mujeres de 30 a 55 años o de abuelas. No sé, me gustaría una escuela donde yo pudiera enseñar más que aprender habilidades, aprender a desarrollar los talentos que Dios nos da y que están impresos en el ADN. Porque yo fui a la universidad. Yo fui a la universidad. ¿Quién de ustedes fue a la universidad? Yo sé que muchas de ustedes han ido a la universidad. Y también sé que muchas no han ido a la universidad. Pero a la final quedamos iguales. Las que fueron a la universidad y las que no fueron, a la final somos iguales. ¿Saben por qué? Porque en la universidad nos enseñaron cosas técnicas. Nos enseñaron cosas que no son de mi talento. Fueron habilidades. Pero yo le aseguro que a Ana María esos dibujos, ni en la mejor escuela de dibujo, le enseñan a ella ese talento. Yo le aseguro que Adriana sabe leer esas cartas y sabe leer ese tarot. Y ni en la mejor universidad se lo enseñaron. Yo le aseguro que cada una de ustedes tiene un talento que ni en la mejor universidad se lo enseñaron. Entonces yo quisiera mejor tener una escuela donde yo te enseñe a identificar los talentos. Yo creo que haríamos mejor trabajo donde dijeran, mira, la habilidad de Luisa es esta. Esta es la habilidad de ella. Esas luces, cámara, acción. Ella tiene una creatividad. Esa mujer. Vamos a reforzarle el talento y vamos a trabajar con el talento de Luisa. Vamos a trabajar con el talento de las personas. Porque es que la información ya viene en el paquete. O sea, este paquete ya está. A mí no... ¿Qué talentos tengo yo? Yo tengo muchos talentos que a mí no me lo han enseñado nadie. Oye, creemos esa escuela, María Inelda. Me uno a ese sueño, te lo juro. Mi mamá, y yo pienso que esto es una cuestión de misión, de vida, porque mi mamá fue profesora por, diría yo que por 60 años. 60 años fue mi mamá profesora. Nos enseñó a leer en la escuelita. Era profesora de la escuela de un pueblo que se llama Santana, de un corregimiento que queda por ahí en Ituango, que queda por allá a caballo como a 12 horas de Ituango. Le enseñó a escribir, le enseñó a leer a las personas hace 60 años. Fue una buena mujer, una mujer que amaba ser educadora. Fue una mujer que le gustaba enseñar. Era una mujer que tenía esa, esa, ¿cómo se llama? Vocación. Eso es una vocación. Pero ella me dijo a mí, María Inelda, usted va a estudiar para ser profesora. Y yo la miré y le dije, yo con ese sueldo de profesora no vivo. ¡Ay! Y a mi mamá no se le olvida que yo le dije así. Toda irónica, porque me dice que yo era muy irónica y que yo me parecía a la tía de ella. Porque yo siempre hablaba, yo con ese sueldo de profesora, yo no viviría. Y aquí estoy de profesora. Después de 30 años de haber dicho que no iba a ser profesora. Y mírame aquí de profesora. Entonces, este talento es innato. Este talento viene en el ADN. Este talento es práctico. A mí no me da pena ponerme esto aquí. A mí no me importa lo que usted piense de mí. No me importa. Ya no, yo ya me critiqué tanto que yo ya me superé mi propia crítica. A usted le importa que piensen más de usted, porque usted es la que se critica. Pero yo ya aprendí eso. Aprendí que yo me preocupo que me critiquen porque yo soy la que más me critico. Porque yo soy la que más me castigo. Pero como yo ya aprendí a no castigarme, entonces ya no me importa. Pero es por eso. Entonces, aprendí que hay unos talentos que mi mamá me decía. ¿Vas a ser para profesora? ¡Ay, no! Yo, de profesora, con ese sueldito, sueldito. Y le dije así, tan irónica. Se me acuerdo. Yo me acuerdo de lo que yo era. Pero bueno, así es la vida. Así es la vida. La vida es así. Y tenemos que aprender y reconocer. Fui y estudié contaduría. Porque pues era el trabajo, era lo que más conseguía uno trabajo. ¿Sí o no? ¿Quién de usted estudió? Y dijo, yo voy a estudiar esto porque es en lo que más rápido consigo trabajo. Porque estábamos orientados a conseguir un trabajo, porque a mí no me enseñaron. Y porque pues era lo que había ahí. Vea, estudié para que, para mi mamá me decía, pero no le conté a nadie. ¿Sabe qué me decía? Ay, mamá, ¿usted quiere que yo le diga? Pero que no haya nombres ahí. Que no haya nombres acá, por favor. Para que no se deje mandar de los hombres. Eso fue lo que a mí me dijeron. Mi esposo no escucha. Para que no se deje mandar de los hombres. ¿Cómo le parece? Como me educaron a mí. ¿A quién le dijeron eso? Estudie, mija. Estudie, estudie, estudie. Para que no se deje mandar de los hombres. Para que no se deje mangonear. Así me hablaba mi mamá. Y ella fue la que me dio el estudio. Me encantaría tener una escuela, como dijo Ana María. Créeme, esa escuela María. Creemos esa escuela María Imelda. La escuela cuántica de María Imelda. Yo tengo un sueño. Yo tengo una idea. Yo tengo una visión que Dios me dio. Yo quisiera no enseñarle a los niños de 10 años. Ese no es mi público. Me doy cuenta que no es mi público. ¿Saben quién es mi público, muchachas? Si ustedes me dicen, María Imelda, ¿cuál sería tu público? ¿A quién te gustaría enseñarle? Ay, me gustaría enseñarle a las mujeres. Quiero trabajar con las mujeres. Me gusta trabajar con las mujeres. Porque nosotros las mujeres somos el cauce por donde corre el río. Y un río sin cauce es una catástrofe, es una inundación, es horrible. Entonces, nosotros somos el cauce. Nosotras somos la madre por donde corre el río. Nosotras somos el eje de la familia. Nosotras somos el eje de la sociedad. Nosotras somos la familia. Nosotras, las mujeres, somos la familia. Está en el ADN. Nosotros necesitamos del padre, claro que sí. Porque sin el padre no podríamos tener un patrón, no podríamos tener una dirección, no podríamos tener una guía. El padre es importante. Yo no estoy diciendo que los hombres no sean importantes. Al contrario, quiero trabajar con las mujeres para que aprendamos a tener ese cauce, para que aprendamos a ser madres, madres de familia, mujeres esposas, que aprendamos a tener, a rescatar nuestra identidad, esa parte creativa, porque el paquete de información ya viene. Entonces, yo no quiero enseñar habilidades. Yo quiero enseñar a que usted descubra en su ADN su talento y que con su talento usted se gane la vida, mi amor. Porque Dios nos lo dio. Dios nos mandó. Yo me acuerdo, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando antes tenían tantos niños que decían, ¡Ay, otro muchachito! ¡Ay, otro muchachito! Y decían, no, es que ellos vienen con el pan bajo el brazo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Ellos vienen con el pan debajo del brazo. Y uno decía, ¿y ahora cómo va a mantener estos 11 muchachos, 10 muchachos? Pero es que cada uno viene con el pan debajo del brazo. Dios te lo dio. Dios lo imprimió. Dios lo imprimió. No, lo que pasa es que nosotras nos perdimos. Bueno, yo me perdí. A los 53 años apenas estoy como aterrizando. Pero Luisa no se puede perder 53 años como yo. No. Y me gustan las mujeres de la edad de Luisa. Me encantan las mujeres de la edad de Luisa. Mujeres que apenas van a empezar a vivir. Mujeres que todavía no han tenido hijos. Para que preparen su vientre. Y puedan trabajar. Pero también ser amas de casa. Y también ser esposas. Y que tengan dinero. Y que no se dejen mandar de los hombres. Pero que tampoco sean unas manipuladoras. Unas mujeres que van a dominar. Y van a mandar a los hombres. Porque tampoco se trata de tener un matriarcado. No se trata de eso. No se trata de que como yo tengo dinero. Entonces yo te voy a manipular a ti. No señora. No, no, no. No me haga eso. Porque entonces usted ya sería un hombre. Y yo necesito que usted siga siendo mujer. Yo quiero que usted siga siendo mujer. Que tenga un esposo. Que respete a su esposo. Pero que haya un dominio. Lo que pasa es que yo creo que... Yo creo que la información la recibimos mal. Yo creo que nosotras las mujeres... Pues son creencias. Y yo fui a la escuela a tener dinero. Y no déjame mandar de los hombres. Fue un programa. ¿Por qué? Porque las abuelas no tenían dinero. Ustedes saben. Las abuelas que hablábamos ayer de las abuelas. ¿Cómo sería de horrible con 11 hijos? Ellas no trabajaban. El marido las mantenía. No tenían dinero. Se sentían vacías. Desvalorizadas. Y que dijeron... Vamos a... Y mi mamá dijo... Yo me voy a poner a estudiar. Porque yo me doy cuenta que a mí no me gusta cocinar. Y fuera de eso, muchachas, vean. Hay una historia en cada una de ustedes. Que yo quiero de verdad que ustedes empiecen a analizar. Vean. ¿De dónde viene mi mamá? Pregúntese, Adriana. ¿De dónde viene su mamá? ¿De dónde viene su abuela? ¿De dónde viene su tatarabuela? Marimelda, ¿pero por qué estamos hablando de todos ellos? Porque ahí está en el ADN. Son paquetes de información. Y mi mamá, recuerdo, y me gustaría preguntar, y me gustaría indagar, y muchachas, vayan, averigüen. Vayan, indaguen. Ya sé, ya sé. Me acabo de llegar una información. ¿Cómo llega la información así como estamos hablando? Cuando usted menos piensa, es como si le hablaran. ¿Y qué me acabaron de hablar? Mire, me acabaron de decir algo. ¿Ustedes quieren saber qué me acabaron de decir? ¿Y quién le habló? Mi amor. Los contactos que tengo. Los contactos. Tengo contactos. Ya me acordé. A veces, a veces nosotros decimos, Marimelda, pero es que mi mamá se murió. ¿Y cómo yo averiguo cómo era mi abuela si mi abuela se murió? ¿Y cómo hago? Es que no me acuerdo. Es que no sé. Y no hay como mucha información porque mi mamá me abandonó y me regaló. Y yo no sé realmente cuál es mi mamá. Bueno, les voy a decir cómo funciona. Como yo quiero saber cuál es mi, digamos, mi talento o por qué, cuál es mi misión o qué es lo que tengo que solucionar, acabé de acordarme que mi abuela, por parte de mi mamá, así llega la información. Van llegando como flechazos, como que te vas acordando. Mi abuela, la mamá de mi mamá, trabajaba como muchacha del servicio. Y acuérdense que yo tengo un conflicto con las mujeres del servicio. Oh, my God. Se me está destapando una olla aquí. ¿Cómo es que se llaman eso cuando se destapan los secretos? Yo tengo un problema. A mí no me gusta hacer oficios, muchachas. Yo no disfruto cocinar, honestamente. Yo cocino porque mi Dios es muy grande. Pero yo no, a mí no me gusta. Y me estoy acordando que mi mamá tampoco le gustaba cocinar. Y ella me decía, yo no nací para ser sirvienta. Y yo toda la vida decía, a mí me hubiera gustado que mi mamá me hubiera atendido y me hubiera dado la comida. Porque mi mamá trabajaba, pero ella hizo una labor de educarnos a nosotras, de enseñarnos a leer. Y mi mamá dijo, ¿sabe qué? Yo le voy a enseñar a las mujeres a leer. Y les voy a enseñar a escribir. Y les voy a enseñar a escribir, a que escriban bien. Y les voy a enseñar a que lean bien, para que consigan dinero y no se dejen mangonear. Son palabras de mi madre. Mangonear de un hombre. Mangonear quiere decir humillar, abusar. Y ella quería tener dinero. Y ella no quería ser sirvienta. ¿Sabe por qué no quería ser sirvienta? Porque ella era hija de una sirvienta. Y ¿sabe qué sirvienta para nosotros que somos de un pueblo y de Ituango? Es muchachas que trabajan en las casas de los ricos. Son muchachas que trabajan haciendo comida y haciendo limpieza. Ah, entonces de allá viene su ADN, sí señora. De allá viene su ADN. De allá viene su ADN. A ver, yo no sabía. Bueno, ¿cómo llegó la información? Así como me acabo de llegar, no me acordaba. No sabía. Y ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy conectando neuronas con mis ancestros. Y resulta que mi bisabuela fue muchacha del servicio de unos, de esas fincas grandes donde se cocinaban, ¿se acuerdan? Bueno, yo no sé. Es que como yo soy de finca. Es que como yo soy del pueblo. Muchachas, ustedes están como muy calladitas. Entonces, ya estoy entendiendo. O sea que yo, mi descendencia, mis ancestros, las mujeres fueron sirvientas, fueron empleadas domésticas. Y por eso mi mamá dijo, yo voy a estudiar y le voy a enseñar. Imagínense que mi papá no sabía leer ni escribir. Y mi mamá le enseñó. Y mi mamá les enseñó a todos los del pueblo a leer y a escribir. Ah, ya estoy entendiendo. Y todas mis tías son profesoras. Ah, y yo ahora quiero tener una escuela. Y Ana María, sí, yo quiero tener una escuela para mujeres adultas. Para mujeres de 50 años que en este momento están perdidas en la depresión porque ya no saben qué hacer. Yo quiero tener una escuela para las mujeres adultas, para que aprendamos a ser mujeres en todo el sentido de la palabra, sin ser hombres. ¡Ay! ¿Cómo así, Marinelda? O sea que a usted la enseñaron fue a ser un hombre. Pues sí, yo tengo mucha energía masculina. ¿Cómo así? Ay, no. Usted me está como hablando muy raro. Claro, si a nosotros nos enseñaron, nosotras que somos otra generación, nos enseñaron fue a trabajar para que no nos dejáramos mandar. ¡Oh, my God! Esto es todo un cuento. Bueno, cuéntenme qué han aprendido hoy. Ese ADN es muy interesante, muchachas. Vean. Tarea. Les dejo una tarea. ¿Cómo yo descubro cuál es mi misión de vida? Váyase para atrás. El ejercicio que acabé de hacer. ¿Sí se dieron cuenta? El ejercicio que acabé de hacer. Mi mamá. ¿Qué hacía mi mamá? ¿Cuál era el trabajo de mi mamá? ¿Cuáles eran los talentos de mi mamá? A ella le encantaba enseñar. ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? Si no es enseñando. No me gusta hacer oficios físicos. Las manos me duelen. Ve, y en estos días las manos me estaban doliendo y las manos se me entumecían. Y yo decía, pero ¿por qué me duelen tanto las manos? Y estas tres manos se me entumecen en la noche. Y un dolor en las manos y en los brazos. ¿Saben qué significan las manos? ¿Quieren saber? Es que como las veo tan calladas, yo a veces creo que estoy hablando sola. Yo quiero que me pregunten, Marimelda, ¿qué significa cuando uno tiene entumecida los dedos? Marimelda, ¿y qué significa cuando uno tiene dolor en las manos? Marimelda, ¿qué representan las manos? Y ya me di cuenta, porque yo estoy aprendiendo a reprogramar mi vida. Y esto es ancestral. Ya me di cuenta de dónde vienen las manos. ¡Claro! Entonces, ¿cómo uno aprende a reprogramar su vida? Reconectando la historia del pasado y de sus ancestros, porque usted es un paquete de información. Toda la información la tiene usted ahí en sus células. La tiene en sus manos, en sus facciones, en su pelo, en la forma como habla, en la forma como se mueve, en la como alza el ojo, en la como alza la frente, como así o así, como así o así, todas esas monerías que hace. Sí, cuando yo hablaba, mi mamá me decía, ¡ay! Miren el gesto. ¡Ay, cómo se parece a su tía! ¡Ay, es que es igualita a Alicia! ¡Ay! Y como era de odiada esa Alicia con mi mamá. ¡Ay, porque yo sí fui muy buena hija, pero Alicia no! Entonces, ¿yo a quién le recordaba a mi mamá? A la tía. O sea, que yo tengo algo que ver con la tía, sí. Marimelda, pero es que eso es muy confuso. Sí, yo sé que sí, pero vea, tranquila, no se preocupe. Lo más importante es que hoy vamos a aprender que el ADN es creativo. Que el ADN se regenera. Que hay una cosa que se llama ión de calcio. Y que vamos a ir aprendiendo, paso a paso, cómo funciona. Porque en esta escuela, esto es una escuela. Yo ya vi que esto era una escuela. Y me gusta que se llame escuela. ¿Sí o no? Bueno. No me preguntaron lo de las manos. Yo creo que yo me voy a preguntar. Yo misma, conmigo misma, porque como nadie me pregunta, pues entonces yo misma me pregunta, ¿qué significa, qué significa, qué significa el entumecimiento, voy a preguntarme yo misma, en tu mecimiento de las manos a nivel biológico. Es que somos a nivel biológico. Ay, yo misma me pregunté, ¿qué significa el entumecimiento de las manos a nivel biológico? Bravo, bravo. Me pregunté, me pregunté. Entonces, ¿qué fui ahí? Creativa mi amor. Porque si nadie me pregunta, pues me pregunto yo misma, conmigo misma, de mí misma, para mí misma. Y ya, solucionado el problema, me pregunté. Y como yo misma me pregunté, entonces yo misma me contesto. Eso, eso, yo soy creativa. Vamos a trabajar. Bueno, que, mira, y se me entumecen. Oh my God, muchachas, ustedes no saben cómo se me entumecen las manos. Entonces, todos estos tres dedos, esto, y en estos días he estado, precisamente como estoy trabajando, reprogramar mi vida, rompiendo maldiciones. Entonces, lo primero es, ¿qué significan las manos? Las manos de quién son, del padre o de la madre. Porque cada parte de nuestro cuerpo representa nuestros ancestros. Entonces, me puse a averiguar, y yo, ah, las manos son del padre. Ok, perfecto. Fíjese, Luisa, el programa. Las manos son del padre. Porque las manos son para trabajar. Las manos sirven para... Moni, moni. La derecha sirve para dar, y la izquierda sirve para recibir. Ok. Las manos tienen que ver con dinero. Si está en el lado derecho, tiene que ver con el padre. Si está en la mano izquierda, tiene que ver con la madre. Cada parte tiene un significado. Ok. ¿Y por qué me duelen las manos? ¿Por qué se me entumecen? Y resulta que el entumecimiento de las manos tiene que ver con la desilusión. Entonces, usted, Luisa, si se le entumecen las manos, usted está desilusionada. ¿Yo? ¿Desilusionada? ¿De quién? Pues, de su papá. ¿Health? Ah, mira. Lo tienes por ahí en... Para ponerlo aquí en el... Para el YouTube. Bueno. O si no, yo lo busco ahorita. Para que lo veamos. Ok. A mí me duelen mucho las manos. Se me entumece. Le recomiendo mucho el documental de Netflix que se llama Keat. Ok. Vamos a buscarlo. A mí me pasa. Me duelen mucho las manos. Las manos son masculinas. Energía masculina. Energía del padre. Se me entumece. Por la noche se me entumece. No puedo del dolor. Las manos me duelen. Ay, Dios mío. Me duele todo esto. Me duele. ¿Y qué es? ¿Qué es entumecimiento? Entumecimiento es desilusión. Estoy desilusionada de los hombres. En serio, Marimilda. Es desilusión. Es desilusión. ¿Y sabe para qué le duelen las manos? Para no trabajar. Y yo, ¡ay! No sabía, muchachas, no sabía. No sabía que el inconsciente, y entonces me acordé que mi mamá me decía, usted tiene que estudiar, porque el trabajo duro. Yo no sé hacer trabajos duros físicos. Y, pero, claro, pero apenas me están cayendo los 20. Yo no nací para trabajar duro. Yo nací para mandar y legislar. ¡Oiga! Yo no nací para trabajar físicamente duro. Yo nací para mandar y legislar. Para crear normas. Para crear. Y miren, para lo que yo nací. Yo nací para escribir. Yo nací para enseñar esto. Yo nací para pensar. Yo no nací para hacer cosas físicas. Y cuando me toca hacer trabajos físicos, me duelen las manos. Por eso a usted, Luisa, le están doliendo las manos, porque usted no nació. En su ADN hay una información que le está diciendo, el trabajo físico no es para usted. Pero lo tengo que hacer porque necesito sobrevivir. Porque tenemos que trabajar físicamente para poder vivir. Pero hay trabajos que son de la mente. El emprendimiento, el crear negocios, el crear empresas. Esos son de la mente. Y hay gente que nació para trabajar físicamente. Por ejemplo, mi hijo le encanta trabajar físicamente. Él es feliz trabajando cosas físicas, duras, difíciles. Yo no. A mí me duelen las manos. Todo lo que tenga que ver con trabajo físico, me duelen las manos. Por eso te duelen las manos, Luisa, porque tú no naciste. En tu ADN la información está, es para que crees empresa. Entonces, ahí me van a, ahí ya uno dice, ah, I got it. I got it. ¿Qué tengo que hacer yo para que entonces, y entonces ahí vienen las ideas y ahí dice, ah, ya, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. Entonces, más bien, creo una empresa, más bien, creo un negocio, más bien, y contrato personal. Ah, ya entiendo. Pero no es que no trabaje, no, al contrario. Las manos son trabajo. Entonces, yo lo que necesito es, lo que me están diciendo mis manos es, usted no tiene que trabajar físicamente. Usted lo que tiene que hacer es trabajar mentalmente para diseñar, crear un negocio que usted pueda generar trabajo y que entonces pueda contratar personas que sí pueden hacer trabajos físicos. Porque hay gente que dice, yo no necesito, a mí no me duelen las manos, mi hijo no le duelen las manos, mi hijo parece un burro porque es trabajador y le gustan los trabajos pesados y él está bien contento así. Entonces, hay gente que nace para unas cosas y hay otra gente que nace para la otra. Cuando yo entendí eso y yo, ah, lo que tengo es pereza de trabajar físicamente, ya me doy, ah, claro, porque mi programa está diseñado para otra cosa. Entonces, cuando usted se enferma, cada enfermedad tiene un significado, pero usted tiene que aprender a reprogramarlo. Y ya entendí, entonces, cuando me van a doler las manos y yo respiro profundo, me toco las manos y digo, sí, ya entendí cuál es tu mensaje, ya entendí. Las manos es para trabajar, las manos es para agarrar dinero, las manos es para dar, las manos es para recibir, las manos es para desilusión de qué, porque estoy desilusionada. De que estoy desilusionada, de que yo estudié, que fui a la universidad y que me toca hacer trabajos duros. Esto es pasajero, esto es pasajero. Yo, y entonces, ¿sabe cómo se le quita el dolor en las manos? No lo está creando su empresa. Con eso se le va a quitar el dolor en las manos. Creando su empresa. Ahora sí, ¿te queda claro? Bueno, mis muñecas lindas, muy contenta, estoy muy contenta porque estoy aprendiendo a reprogramar mi vida. Ya me di cuenta que me duelen mucho las manos porque no quiero trabajar físicamente. Porque mi mamá, desde que a mí me programaron para que yo estudiara, mandara, legislara y dijera, y era. Y todas mis abuelas dicen, usted ya, se acabó la muchacha del servicio. Y entonces cuando me veo haciendo muchacha del servicio, inmediatamente me duelen las manos. Es un programa. Y entonces, ¿cómo me alivio? Creando conciencia, conectando neuronas, estableciendo toda esa historia ancestral y haciéndola consciente hoy. La estoy haciendo consciente aquí. ¿Es bueno o es malo? Pues es bueno que me hayan dolido las manos para poderme. La enfermedad es la manera que el cuerpo tiene de comunicarse con nuestros ancestros. ¿Ustedes sabían eso? Bueno, muchachas, yo aquí me quedaría todo el día. A mí me pasa, me duelen las manos. Luisa, tiene mucho que ver con eso. Y tú y yo a veces nos parecemos mucho en nuestra manera de ser y eso puede ser que si se te entumece en las manos, tiene que ver con eso. Mañana continuamos. Acuérdense que el coaching es personalizado. Para las que quieren hacer coaching personalizado que ya me han preguntado. Ustedes me llaman, me dicen, Marín, me danito que me hago un coaching personalizado porque a veces, lógicamente, el medio que tengo es este de los talleres, pero también hago coaching personalizado. Bueno, mi muñeca, mañana seguimos hablando y mañana vamos a continuar con esta parte del ADN creativo. Sí, amor, yo sé y la desilusión es exactamente al trabajo y hago trabajo físico, pero me encanta crear. Claro, eso es lo que está pasando, Luisa. Tú eres una mujer creativa por naturaleza, por esencia. Tú eres una mujer que tiene un talento de creación, lo mismo que yo. Hacer un libro se necesita tener creatividad, yo soy creativa. Pero cuando me toca hacer trabajos físicos, yo me bloqueo, hay un cruce de cables y entonces tiene que ver con el trabajo. Estamos con un problema en el trabajo. Y es desilusión por parte, desilusión a nivel paternal. Es una desilusión con los hombres del clan. Hay una desilusión con los hombres del clan. Pero vamos a ir aprendiendo, vamos a ir aprendiendo y vamos a ir decodificando esta información que ya viene en el ADN. Y entonces ya, yo ya me di cuenta que no voy a tener guerra. A veces me toca trabajar físicamente, muchachas, o sea, me toca trabajar hasta que yo no tenga, yo quiero vivir de los libros. Yo quiero vivir de la venta de los libros, pero vendo uno al mes. Entonces, ¿cómo voy a vivir yo de la venta de los libros? Necesito hacer algo para vender libros y poder vender de los libros, vender libros. Pero mientras tanto, necesito sobrevivir y necesito dinero físicamente. Y este trabajo de la Escuela Cuántica de María Inmelda es un proyecto que es a largo plazo, pero hoy necesito trabajar físicamente. Entonces, hay una contradicción entre mi cerebro y hay una lucha, pero eso se refleja en el dolor en las manos. ¿Para qué te duelen las manos? Para no trabajar. ¿Para qué te duelen las manos? Para no hacer. Pero cuando yo ya hablo conmigo misma, de mí misma para mí misma, y entiendo que tengo una desilusión y que esto es algo que yo tengo que aprender a equilibrar, entonces voy a separar qué es largo plazo y qué es corto plazo. Mañana, si quiere, continuamos con el tema. ¿Listo? Me parece muy interesante. Escríbanme, por favor, qué enfermedad tienen ustedes. Escriban qué enfermedad tienen y me la escriben por aquí por el mensaje privado para que trabajemos esa parte, que esa es otra manera de conectar nosotros con el ADN. ¿Listo? Bueno, sí, amor, yo sé, la desilusión es totalmente. ¿Sí, vio? Estás desilusionada. Y es de los hombres. Y también referente al trabajo. Sí, señora. Exactamente. Pero bueno, ese es un gran paso, el darnos cuenta, el poder darle luz a esa oscuridad. Y deje ver a qué después se va a aliviar. Yo ya estoy un poquito mejor, pero eso es un proceso. Bueno, acuérdense, mucha fe, muchachas. Tienen que creer en esa mujer del futuro. Chao. Mañana nos vemos.